Mano atrapada Y fue ayer donde yo te conocí mi amor Y pensé que era el amor Y yo de ti me enamoré Y fue ayer donde vi tu cara angélica Y pensé te voy a conquistar No me atreví, cobarde fui Y pensé en el amor No me atreví, cobarde fui Y pensé que era el amor No me atreví, cobarde fui Y fue ayer Donde vi tu cuerpo muy sensual Y pensé te voy a conquistar No me atreví, cobarde fui Y fue ayer donde yo te conocí mi amor De repente ella se marchó No me atreví, cobarde fui Y pensé en el amor No me atreví, cobarde fui Y pensé que era el amor No me atreví, cobarde fui No me atreví, cobarde fui Y pensé que era el amor No me atreví, cobarde fui Y pensé que era el amor Y pensé que era el amor No me atreví, cobarde fui